Corría el año 2016 y Pokémon GO estaba a la vuelta de la esquina. No solamente iba a salir el juego, sino que posteriormente, dos meses después, la Pokémon GO Plus vería la luz del día. En el año 2018 se sumó la Pokéball Plus y este año 2023 se suma la Pokémon GO Plus Plus. Así que si querés saber cuál conviene más comprar este 2023, cuáles son sus diferencias y cuál conviene invertir en alguna de las tres, sobre todo si sos de Argentina, quedate que te cuento. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. La verdad que este video iba a ser un vlog, sinceramente, pero lamentablemente esta semana llovió toda la semana acá en Buenos Aires, Argentina, y bueno, lamentablemente eso me impidió salir a grabar. Por eso lo estoy haciendo en formato casa. Y justamente, hablando de la lluvia, habrán notado que no hubo video semanal esta semana, justamente por esa razón, y además también porque estaba trabajando en el guión de este video. Sí gente, estuve trabajando en un guión. Antes de comenzar con este análisis, quiero agradecer a todas las personas que se van suscribiendo al canal, a todas las personas que dan like, a todas las personas que comparten, a todas las personas que se suscriben, justamente, así que suscríbete. Y quiero mandar un saludo muy especial a los últimos seis suscriptores que tuve estos días. Un saludo para Claudio Barra, un saludo para Perrillo Senpai, un saludo para Roxana Durán, un saludo para Ludwin González, un saludo para Gonza El Ceneyce, este es re argentino, y un saludo para Pablo Chávez. En este video solamente voy a hablar de la Pokémon GO Plus, de la Pokéball Plus y de la Pokémon GO Plus Plus. No voy a hablar ni del Gacha, ni del Dual Catchmon, ni de ningún aparato de terceros que no haya sido desarrollado por Niantic Barra Nintendo. Dicho todo esto, hace unos días hice la reserva de la Pokémon GO Plus Plus. Que por supuesto, cuando lo tenga entre mis manos, voy a hacerle un review y les voy a dar mi punto de vista, como lo voy a hacer en este video con la Pokémon GO Plus. Pero antes de pasar a hablar de la Pokémon GO Plus Plus, tenemos que pasar a hablar sobre la Pokémon GO Plus y la Pokéball Go Plus primero, para entender el funcionamiento de la Pokémon GO Plus Plus. Y los nombres, ¡pua! Era 16 de septiembre de 2016 y salía a la venta este aparatito. Que simplemente con vincularlo con tu dispositivo, podías jugar al Pokémon simplemente apretando un botón. Y gracias a esto, también nos permitía jugar con la pantalla del celular apagada para así también ahorrar energía. Hoy el precio de esta pulsera ronda aproximadamente los 35 dólares, pero si sos de Argentina, yo te recomiendo que indagues ahí por Facebook Marketplace, que pude encontrar algunas publicaciones de 8.000, de 15.000, de 20.000, de 40.000. Hay algunas ofertas de este dispositivo. Y si no tiene mucha plata como para hacerse de una Pokémon GO Plus Plus o una Pokéball Plus, este dispositivo también es una genialidad. En mi experiencia personal, cuando descubrí este aparatito y noté que podía atrapar Pokémon simplemente apretando un botón y tenerlo en el bolsillo o en la muñeca o en la mano y hacer simplemente así o como sea, eso es algo súper espectacular. Ya que por ese entonces, el juego cada vez me estaba gustando muchísimo más. Bueno, los viejos del canal sabrán que he subido bastantes vlogs a este canal hace ya, no, 3, 4 años. Pero no fue hasta el 23 de febrero del 2019 que me pude hacer con esta pulserita. Desde ese momento, prácticamente la uso todos los días. Obviamente hubo temporadas en donde no jugué mucho y mucho no la usé, pero al día de hoy la uso prácticamente todos los días. Si sos de las personas que le gusta salir a correr o maneja bastante o sale con su pareja y no quiere estar con el celular prendido jugando al Pokémon, etcétera, 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 lo único que hacen es vincular esta pulsera y ya está. Van apretando el botoncito y van atrapando Pokémon. En fin, buenísimo por donde se lo mire esta pulsera, ¿verdad? Pero así como tiene cosas buenas, también tiene sus cositas malas. Una de sus cosas malas es que este dispositivo usa pilas. Sí señor, y no se puede hacer nada para que no use pilas. Simplemente usa pilas y ya. Así que hay que tener pilas de repuesto y tienen que tener un destornillador siempre, todo el tiempo. Porque si no contamos con un destornillador para desarmar el aparatito, vamos a quedarnos sin pulsera prácticamente todo el día. Y que nunca te pase como a mí en un Community Day, porque la vas a pasar mal si estás acostumbrado a usar esto. Segundo punto negativo, no es automática. Nosotros vamos a tener que estar apretando constantemente el botón cada vez que vibra. Aunque tiene solución. Que por cierto, si esta lucecita se pone verde, eso significa que apareció un Pokémon. Si la lucecita se pone azul, como es este caso, significa que hay una Poké parada. Y si esta luz se pone amarilla, eso significa que es un nuevo registro. Así que si sos de las personas que les gusta sacarle foto a sus registros, yo te aconsejo que tengas mucho cuidado. Tercer punto negativo de la Pokémon GO Plus es que la vinculación con el celular y con el juego, por supuesto, dura solamente una hora. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Yo no sé si es un problema de Bluetooth, yo no sé si es un problema del celular, no sé si es un problema del juego que ya funciona así de base, pero cada una hora yo tengo que revincular esta pulserita con el juego. Si a ustedes también les pasa esto, por favor, comentenme abajo en los comentarios. Por otro lado, no sé si esto es una desventaja como tal, pero la pulsera simplemente va a tirar una Pokébola roja, o sea, de las comunes de todas, y en línea recta. Si se te va, se te va. Digo que no lo veo como una desventaja, ya que esta pulserita, cuando la vinculamos, y nosotros jugamos y vamos apretando el botoncito, son Pokémon que, de normal, no los vamos a ver, no los vamos a tener. Por ende, no los vamos a atrapar. Entonces, teniendo la chance de que, al menos, con una Pokébola roja nos atrape ciertas cositas, eso está muy bueno, y yo creo que es un punto a favor, no es un punto negativo, la verdad. Por cierto, puede atrapar genialidades como estas. Fuera de todos esos detalles, esta pulsera está muy, muy buena. Yo la aconsejo completamente, pero quedate porque tenemos todavía que hablar de la Pokébola Plus y de la Pokémon GO Plus Plus. Y ahora se estarán preguntando, entonces, ¿qué diferencia tenemos con la Pokébola Plus y la Pokémon GO Plus Plus? La Pokébola Plus salió el 16 de noviembre junto al Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Hoy en día se puede conseguir aproximadamente unos 40 dólares, pero si sos de Argentina, yo te recomiendo nuevamente Facebook Marketplace, que, bueno, ahí también hay buenos precios. Para este entonces, Pokémon GO ya iba ganando bastante popularidad, lo que esto hizo que salga el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que son los remakes de primera generación. Entonces, ¿qué diferencia tenían entre la Pokémon GO Plus y la Pokéball Plus? En principio es que la Pokéball Plus ya de por sí tenía batería interna, por ende, la podíamos conectar a la corriente y ya cargarla y nos olvidamos completamente de las pilas. Otra cosita que tenía la Pokéball Plus es que adentro de la Pokébola, cuando vos la comprabas nueva, no de segunda mano, iba a tener un Mew adentro, que ese Mew lo podíamos transferir a la Nintendo Switch, pero ese Mew no lo podíamos pasar a lo que es Pokémon GO, así que ni lo intenten. La otra diferencia es que la Pokéball Plus sí gira Poképaradas automáticamente, pero con el agregado de que vos tenés que pasar un Pokémon de la Nintendo Switch a la Pokéball Plus. Si vos no tenés una Nintendo Switch, lamentablemente no vas a poder girar paradas automáticamente y vas a tener que apretar el botón porque así también funciona atrapando Pokémon, apretando el botoncito. Además de que tenemos que apretar un botón constantemente para girar Poképaradas o atrapar a un Pokémon, salvo que tengamos un Pokémon adentro de la Pokéball, para que gire Poképaradas, nomás recordemos eso, es un poco incómoda de llevar porque esto simplemente nos lo ponemos acá en la mano, nos lo ponemos así o nos lo ponemos en la muñeca y ya está, nos olvidamos y tenemos las manos libres, ¿no? Con la Pokéball Plus, digamos, yo no la tengo, ¿no? Pero es un poco más incómoda de llevar ya que es una Pokébola, dicho y hecho sea de paso y no la podemos llevar en la mano como llevamos esta o no la podemos poner acá en la mano así, no la podemos poner en la muñeca, eso no se puede. Con esta tenemos manos libres, digamos, y con la Pokéball Plus no, lo cual lo hace un poquito incómodo. Pero esas son mis impresiones de la Pokéball Plus, así que voy a dejar a Alfred que se exprese y nos dé sus reviews. Digamos que es medio cómodo, pero uno de los problemas es que, claro, lo tendrías que llevártelo en la mano. En cambio, los otros se lo llevan como si fuiste un reloj, por ende, tendrías la mano libre, por así decirlo. Esa es una desventaja que es, digamos, incómodo en comparación a los demás. La ventaja que tiene con la Go Plus es que, claro, puede abrir las Pokéball Plus automáticamente, pero se pincuando tenga el Pokémon de Let's Go, lo cual eso significa que, claro, vas a requerir la consola Nintendo Switch y el juego Let's Go para tener esa mecánica extra. De lo contrario, va a ser simplemente como la Pokémon Go Plus, pero a mayor precio. Y una de las ventajas es que la Pokébola puede cargarse, o sea, viene con cable, algo que, según entiendo, la Go Plus no lo tiene. Y con el precio que tiene actualmente, por ejemplo, en Mercado Libre, que son como unas 100 lucas por ahí, en comparación a los otros productos, como que no le veo la justificación. En el caso que lo quiera usar únicamente para Pokémon Go, ya que, claro, la Pokéball Plus es útil no solamente para el celular, también sirve para la Switch como un control para el juego Let's Go. Así que, si tienen el juego Let's Go, vale la pena. Y en caso que no lo tienen, que solo quieren para Go, la Pokémon Go Plus antes. Muchas gracias, Alfred, por esa review. La verdad que te quedó espectacular. Muchas, muchas gracias por aportar al canal. Y si quieren comprar una Pokéball Plus, aprovechen abajito, miren que hay una sorpresa. Ahora sí, después de analizar la Pokémon Go Plus y la Pokéball Plus, toca analizar la Pokémon Go Plus Plus. Llegó el 27 de febrero de 2023 y se anunció la Pokémon Go Plus Plus, lo cual sale este 14 de julio a un precio de 55 dólares en América y el 21 de julio a un precio de 55 euros en Europa. Esta vez en el caso de Argentina, yo la preordené por tienda mía. Al día de hoy, 2023 Pokémon Go, digamos que no está en su mejor momento, ¿no? Entonces, ¿qué fin tiene sacar un nuevo accesorio para este juego? Ya que digamos que se está muriendo. Muchas personas dicen que sí, que antes las cajas eran mejores, sí, que antes teníamos otras cosas, sí, que esto, que lo otro, que bla, 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 bla. Yo en lo personal sigo disfrutando del juego, por más que Niantic siga haciendo las cosas que siguen haciendo, yo lo disfruto igual y no puedo hacer nada al respecto desde mi postura, así que simplemente acepto y ya está. Total, el juego es un free to play y el que le quiere poner plata, le quiere poner plata. Sí es un poco de mal gusto que Niantic te quiera vender tickets y tickets de 5 dólares, de un dólar, de 5, de 10, todos eventos pagos. Eso sí que está un poco mal. Pero bueno, no estamos acá para hablar de Niantic ni de cómo él hace sus cosas. Y ahora sí, vamos con lo más importante que hay varias cosas a destacar acá. Con el tema de energía, por supuesto que se va a cargar por USB tipo C, va a tener batería interna, así que de eso no hay pilas. Espectacular. Y otra cosa que va a tener esta nueva pulsera que los otros dos dispositivos no lo tienen, va a ser un indicador de batería. Esto es espectacular porque muchas veces no sabes cuándo te quedas sin batería, te lo dice en el juego, pero muchas veces no sabes qué tanta batería tiene tu dispositivo, ¿no? Si tiene una luz roja parpadeante, esto significa que ya no va a tener batería el Pokémon GO Plus Plus. La luz amarilla con dos parpadeos significa que va a tener la batería casi baja. La luz amarilla con un parpadeo significa que la batería está baja. Y por último, la luz verdecita significa que está full llena la batería. A comparación de esta pulsera, sí que la Pokémon GO Plus Plus atrapa y gira porque paradas automáticamente sin tener que hacer ninguna cosa extraña. Pero lo que sí no puede hacer la Pokémon GO Plus ni la Pokéball Plus es seleccionar Pokébola, sí, porque vamos a poder seleccionar Pokéball normal, Pokéball Super y Pokéball Ultra. Pero con la diferencia de que si queremos que funcione automáticamente, vamos a tener que seleccionar sí o sí la Pokéball normal. Podemos seleccionar la Super y la Ultra por supuesto, pero vamos a tener que estar dándole al botón todo el tiempo. Esto es bastante importante ya que como es un dispositivo nuevo, nos brindaron todo lo que es el manual de funcionamiento de la Pokémon GO Plus Plus, etcétera, etcétera. Si quieren un review más aparte de todo esto, déjenmelo abajo en los comentarios porque en este video no entra. Igualmente seleccioné dos apartados que me creo yo que son los más importantes de todo lo que es el manual. En principio, tras conectar nuestra GO Plus Plus con Pokémon GO, nos van a dar una misión de Snorlax en donde ese Snorlax va a salir con un gorrito de dormir. Que dicho sea de paso, esta misión no es temporal. Una vez que nosotros la vinculemos con nuestro Pokémon GO, nos van a dar la misión automáticamente y cuando la completemos se termina y ya está. No importa en qué año o qué día reclames la recompensa, siempre y cuando por supuesto la Pokémon GO Plus Plus sea totalmente nueva. Y lo más jugoso de todo, por eso me lo guardé para el final, es que con Pokémon GO Plus Plus vamos a ganar polvo estelar por dormir. Polvo estelar por dormir. Nos van a dar recompensas diarias de 10.000 polvo estelar, dos stickers random y un corazón con nuestro compañero. Esto es brutal si llega a ser así absolutamente todos los días y obviamente esto es dependiendo de cuántas horas duermas porque en Pokémon Sleep por ejemplo entre menos dormís menos recompensas dan. Entonces entre más dormís más recompensas dan. Quizás esto tenga algo que ver con el Pokémon GO también. Resulta que cuando nosotros vayamos a enlazar nuestro Pokémon GO Plus Plus con Pokémon Sleep y en Pokémon Sleep les demos los datos a Pokémon GO para controlar por así decirlo nuestro sueño. Esto va a hacer que el Pokémon Sleep pase datos a lo que es el Pokémon GO que hay que hacer algunas cositas eso está todo en el manual y una vez que nosotros vinculamos los tres dispositivos por así decirlo en Pokémon GO nos van a dar las recompensas que ganamos de lo que es Pokémon Sleep. Espero que me esté explicando es un poco confuso pero básicamente nosotros al dormir ganamos cosas en Pokémon Sleep. Esas cosas se pasan como a Pokémon GO y nos dan las recompensas por dormir. Esto la verdad que es bastante brutal si llega a ser así porque realmente no sabemos si va a ser así si va a ser todos los días 10.000 polvo de estelar o el otro día va a ser 5 o el otro día va a ser 1 o quizás entre más duermas más recompensas dan o por ende más polvo estelar o va a ser de fijo siempre 10.000 eso todavía no se sabe nada y vamos a tener que esperar a que salga la Pokémon GO Plus Plus y que salga el Pokémon Sleep para todo el mundo. Yo probé la beta hace un par de días y estuvo muy bien. Y con el tema del corazón con el compañero esto me parece que sí se puede quedar así ya que el tema de subir corazones con un compañero a mí en lo personal se me hace bastante tedioso de estar subiendo todo el tiempo los corazones por eso todavía no tengo el Hirachi Shiny por el hecho de que me da muchísima flojera entrar al compañero darle la comidita acariciarlo sacarle foto hacerlo cada media hora y así caminar con él jugar girar porque para a mí me da muchísima flojera la verdad y esto creo que es un punto muy 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 positivo para esa gente que quiere subir Pokémon al nivel 51 le quiere poner la medallita y en 4 días tendríamos a un Pokémon al nivel 50 básicamente bueno 51 mejor dicho tendríamos al Pokémon con los 4 corazones al máximo además de que también sería un nuevo método lamentablemente de pago para subir compañeros más rápido así que si les da flojera subir Pokémon a nivel 4 de corazones de amistad cómprense una Pokémon GO plus plus les voy a ser totalmente sincero estoy bastante hype por la Pokémon GO plus plus y ya vincularlo con mi dispositivo y empezar a generar esas recompensas por dormir pero bueno todavía como no sabemos mucho lo vamos a dejando por acá y más adelante ampliaremos teniendo todo esto en cuenta llega la pregunta final si queremos adquirir algunas de las tres ¿cuál nos conviene este 2023? primero que nada depende mucho de tu bolsillo y en cuál vas a querer invertir o mejor dicho gastar en alguno de estos accesorios en el caso de Argentina quizás sea un poco más complicada pero no hoy en día yo viviendo en Argentina me iría por la Pokémon GO plus plus ¿por qué? se estarán preguntando si esto está más barato y hace prácticamente lo mismo porque usada está prácticamente lo mismo que una GO plus plus nueva y de hecho la Pokémon plus está más cara que una Pokémon GO plus plus comprando el día de hoy si no te puedes permitir comprar una Pokémon plus o una Pokémon GO plus plus yo te recomiendo que igualmente te compres una Pokémon GO plus que es una genialidad sin lugar a dudas después de cuatro años que me vienen acompañando esta belleza yo la aprecio un montón a esta pulserita y me ayuda diariamente y no solo eso les voy a dejar un dato extra esta pulsera yo muchas veces me la olvidaba en los pantalones porque me la guardaba a veces en los pantalones y yo mandaba los pantalones a lavar justamente y esta pulserita se aguantó dos lavadas de lavarropas así que hasta la pude meter en el lavarropas no lo hagan no por supuesto fue un error pero sepan que aguanta muy muy bien y aparte de las infinidades de veces que se me cayó y sigue funcionando espectacular en fin muchachos llegamos al final del video espero que les haya gustado espero que les haya servido si les quedó alguna duda o quieren saber un poco más de la pokemon go plus plus o de pokemon go plus o de la pokeball plus déjenmelo abajo en los comentarios y se los estaré respondiendo ahí si veo que hay muchas preguntas haré un video aparte de preguntas y respuestas solo de la pokemon go plus así que si tienen alguna duda o lo que sea este es el momento de comentar muchísimas gracias a todos recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y nos vemos en un próximo video si llegaste a esta parte comentá ludicolo en los comentarios hasta la próxima bye bye i don't know